El carnaval en Conil y Barbate ha llegado a su final de manera oficial, aunque en estas próximas semanas aún se podrán ver varios eventos carnavalescos por ambos municipios. Conil celebraba el pasado viernes un festival de tanguillos donde los más pequeños deleitaron con su baile a los asistentes que acudieron al antiguo cine moreno. El broche de oro llegó en Conil el sábado con la celebración de la gran cabalgata de disfraces y con la noche de carnaval en la calle. Desde el ayuntamiento conileño en voz de su delegado de fiestas David Tamayo se ha valorado de manera positiva todos los actos realizados con motivo de esta fiesta que año tras año crece en el municipio. El carnaval la verdad que tenemos una buena valoración, si es cierto que en esta semana ya nos reuniremos con los diferentes sectores, por un lado la mesa del carnaval, con la protección civil, policía local y todos los operarios municipales en relación a ver un poco la valoración positiva en cuanto a logística, infraestructuras, a la coordinación que hemos tenido, pero la valoración es positiva, hemos comprendido que nuestro municipio ha tenido un buen carnaval, los carnavaleros y carnavaleras han disfrutado, nuestro público, nuestra gente de nuestro Conil también, hemos tenido bastante asistencia de personas de diferentes lugares también de la provincia, de Andalucía, algunos turistas y eso es importante también de resaltar el carnaval como una época estival, una época importante en nuestro municipio donde también acogemos a todas las personas que quieran venir a verlo. Por su parte, en Barbate el viernes se celebró el tradicional pasacalles infantil después de haber sido aplazado el miércoles a causa de la lluvia. El final del carnaval se prolongó hasta el domingo en Barbate, día en el que se celebró la gran cabalgata de carnaval por las calles de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias!